En enero de 2020 será la inauguración de la línea 3, promete el secretario de Comunicaciones y Transportes. Combate a la delincuencia será hasta donde tope, señala el gobernador Enrique Alfaro. Tras mes y medio de espera comienzan a llegar los apoyos federales a adultos mayores. Toda la información esta noche en Meganoticias.